Mi amigo me dice que su equipo cambia a un nuevo cocinero porque lo estamos haciendo bien. Le pones color a tu caramelo para imitar mi caramelo. Copias mi producto todos los días, pero ahora tienes la oportunidad de venderlo tú mismo. Necesito que me escuches. No queremos responder y hacer las cosas por ti. ¿Para qué? ¿Ver mucha gente comer buenos dulces? Un mejor dulce significa que los clientes pagan más. Una mayor presa significa un mejor rendimiento. Eso es mucho dinero que podemos compartir. Ahora escúchame, ¿tienes al mejor cocinero de dulces de comer? No, los dos mejores cocineros de dulces de Estados Unidos aquí mismo y gracias a nosotros puedes ganar más de lo que te imaginas. Sí, tú lo dices. Me pregunto porque tenemos suerte. ¿Por qué nos preguntas? Mikael se retira de nuestro equipo. Puedes hacer su trabajo. Distribución. Él te muestra el trabajo. Tenemos 40 libras de producto listas para usar. Listo para ir. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quién eres? Tú sabes, todos ustedes saben exactamente quién soy. ¿Di mi nombre? ¿Qué? No sé quién eres. Sí, lo haces. Soy el cocinero. Soy el asesorino de Goose Fring. No lo creo. Cartel tiene Fring. ¿Estás seguro? No. Ahora, dices mi nombre. Eres Heisenberg. Tienes toda la razón.